Yo necesitaría un poquito tu maniquí. ¿Me lo pasas? ¿Esto va en las hombros? Sí. Che, Rosa, me quedó una duda de ayer. ¿Qué? ¿Es cierto que te tiraron un poco de agua bendita antes de salir? Mirá. ¿Alejandrina? Sí. ¿Tiene? Me tiró agua bendita y no sé si me hizo bien o me hizo mal. A ver, Ale. Agua bendita. Agua bendita. Para mí tiene alcohol. Esa pinta de Virgencita de Luján camuflada no te la quiere nadie. ¿Te trajo suerte o no, Rosa? No, no creo. Sí, ganaste. ¿Cómo no creo? Al principio no tanto. ¿Te la tiraste de la votación? Claro. ¿Fue antes de la votación? Rosa, sí. Ojo, yo no me di cuenta. A mí me dijeron, te acaban de echar agua bendita. La rociaron a tu modelo. Bueno, pará, ¿qué? ¿No sabías vos? Yo no me di cuenta. Eso como el bautismo. Igual sí. La bautiza en vivo. La bautiza en vivo. Sí, Fabián. Chicos.